Si no tienes plan para el fin de semana, una opción divertida, puedes ir a ver a los payasitos del Zócalo, en las letras de Cuernavaca. De seguro te divertirás con sus ocurrencias. Ah, y no olvides tu cooperación voluntaria. ¡Ya! ¡Levanta eso del piso, escuincle! ¿Qué ejemplo le das a los niños haciendo tus payasadas? ¡Levanta eso del suelo! Porque si no, los niños van a llegar a su casa y ¡ah! ¡La mochila! ¡Ah! ¡El suéter! ¡Lo van a dejar regado! ¿No ves que los niños son pequeños? Y todo lo que ven lo hacen, porque son niños pequeños y medios tontines. Entonces, ¡levántalo del piso! ¡Ándale! Ahorita que lo levante. Que aquí, hasta Atlantenango va a llegar. ¡Levántalo, papacito chulo! ¡Levántalo! ¡Hasta te mismo! ¡No! ¡No le aplaudan! ¡No le aplaudan! ¡No le aplaudan! ¡Párale! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Levanta eso del piso! Hasta me dan ganas de pegarte tú. ¡Ay, ese truco está bien chido, ese truco está bien chido! ¡Dámas y caballeros, ya nomás! el malabarista del circo con uno de sus espectaculares truco por favor, no le aplaudan no, no le aplaudan caray ay, hubiera ido a la plaza los payasitos había, había había los payasitos uno bien uno bien guapo y el otro todo flaco estás flaco y no me hubiera visto así con sus pelotas parecía tortuga ninja y lo vas a hacer bien porque aparte de los que te estamos viendo aquí te están viendo millones de personas a la cámara que pusimos en la pandemia se alcanzan a ver esa cámara ahora la pandemia la pusimos esa la pusimos para cuando la gente cuando no quiere cooperar la etiquetamos y la subimos a todas las redes sociales así no te da vergüenza